¿Y qué le pasó? Se fue nerviosa la mire usted Pues bien, viera usted cómo me fue para la bajada de gerrillo Yo le dije que le iba a pagar una lavandera que le vaya a lavar Con esos 10 dólares que vas a pagar para rimelar Mejor a comprarlo Ay, se llega a joder de una canilla o de la columna y cree que barato me va a salir a mí Pero gracias a Dios, mira No, de don Chepe no le gusta ese sobar No, pero mira, ¿sabes de qué me estaba cobrando? Porque tengo lástima usted Sí, yo sé, pero mira Como te vuelvo a repetir, los 10 dólares que le vas a pagar la lavandera Mejor compramos frijoles o algo para los niños Eso sí va Sí, pues ni ellos se fueron Yo no sé, ¿para dónde es ahí? A donde la amiga de ellos, quizás A ver si la van a hallar también hoy día domingo Mira, ya 14 años estamos juntos y vos no me has querido dar ni un niño Es muy chévere Sí Y como vos bien sabes que yo cuento con un ovario no más Un gran poder de Dios Y eso a mí se me conduzca Pero se puede Pero de igual, yo te agradezco porque mira los niños no son tuyos Pues sí, por eso yo te quiero chamaco también Como los has querido y que te van a servir Estaban pequeños cuando los acompañamos nosotros Sí Mira Y ellos también, ellos no te miran como un padrastro, no que como un papá Sí, igual Te quieren los chicos Sí Claro Pero a mí no me preocupa porque Imagínate ellos acompañan a ellos los garzones, otra vuelta uno como que Sí Como los pájaros, como los chontones ahí solitos Pero Dios sabe Dios sabe Que si conviene otro niño, vamos a tener otro hijo Sí Una carrereada te voy a meter con carrereada 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 A recapacitar y Agarrar el otro barrio Agarrar el otro Chingaste ahí No, hablando en serio, vos crees que nosotros vamos para viejos Pues Dios sabe lo mejor Hay que esperar Tener paciencia Seguro pues sí, Dios sabe lo mejor para más viejitos Vamos nosotros Es que vos Bonito que ahí tener fe Los hipotecas ya se tardaron La picazón anda de andar en el lago Ay, me pica Vieras que Pero es porque acaba de pasar la creciente Vieras que puscas de esa agua Vieras que vaya otra gente a lavar y nos va a hacer Una vez La otra semana La otra semana Ay, ya voy ya No entiendo lo que usted dice Hola mamá Hola hija Hola papá Ya vinieron Hola hija ¿Qué tal? ¿Cómo ha estado? Bien, gracias a Dios ¿Qué tal papá? ¿Cómo estás? Bien ¿Y usted qué es la manera de vestirse? La mía, sí Vístase bien, así como yo Ay, José, él no quiere hacer caso Para adelante Que usted también, como que no fuera mamá Él no quiere hacer caso No tiene nada más Para adelante usted es el hijo ¿Cuántas veces no le has dicho vos Que se comporte y que se vista? ¿Cómo tiene que ser? Con este pantalón Yo no te quiero ver así No me gustan los pantalones La cachucha para adelante Los ojos Aquí los tenés Los tenés que atraves ¿Vas a creer? El pelo Ah, como le has dicho vos Ah, sí, que vamos a hacer caso Mira esta corta El pelo que me ha echado Hacele caso, hijo Ya que a mí no me haces caso Viera, de que yo me debilito la vida La verdad que este hombre Ni desde pequeño su caso Con timos es de mayores Ay, tío Usted no tiene nada malo Que haya visto así Ya, bueno Bien, hija, mira hoy El tiempo no está No está de andarse vistiendo así Pero no es de las gorras De las otras Sí, pero las gorras Hola, porque este Mi papá le está diciendo las cosas Yo empiezo a usted también A seguirle la corriente a él ¿Y qué nos va a aconsejar a ustedes? Pues yo no los aconsejo yo ¿En la calle van a hallar Alguien que los corrija? ¿Ya no me quieren ver aquí? No, hijo Es que no me esté con eso Estamos tratando de corregirle su vistuario ¿Y cómo le fue? Dijeron que iban a ir más temprano No, es que Sí, íbamos a ir temprano ¿Y usted todo el tiempo va a dar Como que el vaca va a arremasar? ¿Y no llevaste a dejar la cipota así? No ¿Y no te dijo que te iba a dar aquella ropa? No ¿La que le mandaste a costurar? No, dijo que no la cenilla todavía Ajá A mí el choro también Perdiendo tiempo Y solo chores Miren El choro me dijo que no me lo había arreglado Solo chores Ya se lo voy a pedir Y lo voy a dejar de la otra señora De la otra señora Porque esa señora como que anda mucho Los guayas de eso No, pero Muy tardan las cosas Mire usted que mamá Póngale oficio a ella Yo le voy a poner oficio a él Ah, pues sí Yo lo que te digo De que fíjate La ropa que fui a lavar ahí está sin tender Tal vez me la puedo extender Vaya He venido que está con calambre en mis canillas ¿Cómo lo haces hija? ¿Cómo lo haces hija? Vamos a hacer una azucarada O una limonada O una limonada ¿Y usted voy a rajar leña? Yo le voy a venir Porque voy a ver que hay No te digo ¿Qué voy a ver que hay? ¿Qué vas a hallar en la calle vos? Algo bueno Tal vez haya papá postizo bien bonito en la calle Que te corrija che No te digo No te digo Que desgracia ¿Me entiendes? Si ellos así son Pero necesidad Quizás trae la cipota Ay Mira Yo voy a tomar agua Anda pues Ahí hay agüita helada Ahí Ahí en la cocina Está ahí Hay más fuerza Ay Ay no Que me dé la cabeza ¿Qué pasó hijo? Perdón que me metan en la vida de ustedes Pero te tengo que contar algo muy importante ¿Qué pasó? Mira hijo ¿Qué te pasó en el ojo? Nada Ahí Bajando leña me golpeó Tenés cuidado Te vas a caer el ojo Mira que Lo de mi padrastro Vieras que ese No le veo muy Muy así Qué buena persona Si yo le veo algo sospechoso Hijo pero si te regaña por tu vistuario Es para que cambies No es por eso Es porque no estamos en el tiempo de antes No es porque me regaña Tú no te fijaste cómo se le quedó viendo a mi hermana Y eso que no es ni de ahora No que ya de tiempo que lo vengo yo viendo ¿A tu hermana? Si Vieras cómo se le queda viendo Vieras cuando se le cayó la cartera Vos estuviera fijando cómo se le quedó viendo Ay hijo Ese es el agradecimiento que le das Que hasta este tiempo te ha cuidado Te ha criado No me crees No hijo Deja de estar imaginando cosas Te vas a hacer más a él Que es mi padrastro que a tu hijo Cómo vas a creer si tu papá nunca Mira ya tenemos 15 años Y mi papá tampoco Y este este momento No es mi papá Es mi padrastro Le vas a creer más a él que a mí Ay hijo Deja de estar inventando cosas Las cosas no son así hijo Vos bien sabes Si vos crees que estoy inventando cosas está bien No seas así porque mira él se llega a dar cuenta Te va a descuidar Mejor me voy Para que digasme de dónde Ay Dios mío Qué barbaridad Oye Jaú Oye padrastro Pase Si Aquí echándome una azucaradita de limón Y que es que tiene por necesidad Tiene que No a mí siempre me gusta O anda algo mal al estómago No a mí siempre me gusta No a mí siempre me gusta Ya sé que estaba chiquitita usted Y mire que bonita está hoy Si mire padrastro Si pues si a los años lo hacen a uno De todos modos Con los años uno crece y cambia De cuerpo Está bien bonita Si La verdad Si Usted llame a ver pues Mire Ajá Como ha cambiado usted bien Rellenita la carita Si mire padrastro Ha cambiado ya Yo espero que no vaya a asomar a su mamá por ahí No No creo Ella dijo que iba a ir a lavar el río No creo que venga ahorita Solo para usted eso fresco Si Ya como yo no sabía que te iba a venir Y no trabajar salió en la mañana Pues no le dije a mi mamá que a trabajar y bien Pues no se va haciendo Vene voy a meñar esto que te viene a falta A ver Estas uñas se las ha cortado Si Mire pues como andala Porque debería de pintarse las uñitas No hombre Eso no sea lo difícil pasa Eso no sea lo difícil pasa Eso no sea lo difícil pasa Si no pero pintadista No Pero también lindo Si pero imagínese Yo así como puedo hacer un físico Mi mamá me pueden hacer un físico O ya Barbaridad le dije a estos hombres Que ordenaran esta leña Porque se está mojando Pero que mucha chica Mamá ¿Qué pasó hoy? Pinca Te voy a mostrar un pegado ¿Qué pasó? Usted no me crea a mí ¿Qué hijo? Le vas a bot... Ay hijo ¿Qué pasa pues? ¿Qué? 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 ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué? ¿Qué le pasa a usted? ¿Por qué esa confiancita? ¿Qué pasa hija? ¿Qué pasa hija? No ella me estaba diciendo que las uñas me las quitara Que me van a comprar partes ¿Qué pasa? ¿Y por qué no lo van a hacer allá a la claridad? Imagínese No, porque ahí estamos viendo una limonada con delvinos No es nada No, es que mira No, 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 no Oíste bien De en Dios que estuvimos allá Que los niños llegaron Mi hijo me dijo algo respecto a lo tuyo con ella Y yo no le creí Y vos crees que yo no me fijo en las miraditas que vos le hacés a ella Te voy a hacer otra cosa y fíjate bien Es cierto No es tu hija pero tenés que respetarla Toda persona te puede dar un beso en la mejilla En la boca y allá, allá otra vez y no haces otra cosa Pero imagínate vos ¿Cómo la tenés ahí dearrimada? Si es tu hija Dearrimada es que no la tenía prensada así tampoco Pero no, allá está la claridad para que vayas a revisar en las uñas hija Vamos vos también la confianza ¿Te está acosando? No ¿Qué te dice? No, no Es lo que te va a decir Mira ya necesitas pintar las uñas porque no estoy viendo esta Para yo ya estaba haciendo la limonada No hay nada de lo que te imaginas No pasa nada Es un mal pensado No demasiado Los celos entonces te llevan a vos No es que es demasiado O sea esa confianza que ustedes tienen Así se va a seguir por O ya de vieja, ya de viejo de estar en otro en el hogar Vas a salir por poner tu locura Dame los pauses No es que es demasiado Es que te digo Es que ya ustedes se pasan Allá está la claridad Mira cuando vos quieras decirle algo Si es que es demasiado Pero mira pregúntale a él Usted viene de chambroso hablar cosas Pero pregúntale a él Y yo no sé también por qué lo estás negando Soy chambroso Soy chambroso Y estas cosas que están aquí que son Y soy chambroso Y todas estas cosas Semejante descarado Ahora me lo vas a negar Mira Negalo ¿Quién es el que está allí de abrazado con ella? No, no, no Solo mira ¿Quién es el que está allí? No me estés acusando así a mi hijo Sin saber Mira, solo míralo Así que ahorita mismo Aguera tus cositas y te me largas Ahora no se quiere hacer cargo ¿Oíste? Mejor lárgate Porque mis hijos son lo primero Demás Demás No, es que allí está la evidencia Allí está la evidencia Pues ahí vamos Ay, como bastante va a trabajar para mantenerlo Váyase para afuera mejor ve Demasiado Qué barbaridad Y usted no creía en San Juan Y vos demasiado también ¿Cómo te dejas pasar?